El miércoles 25 de febrero, la Cámara de Comercio Hispana de San Luis, celebró su Feria de Trabajo 2015. En este evento, representantes de algunas de las empresas más reconocidas de la región, se dieron cita para hablar con candidatos que buscan empleo en Missouri. El enfoque principal de la feria es de atraer y contratar a candidatos hispanohablantes. Muchas empresas en San Luis, buscan de manera agresiva al trabajador latino, y con un fuerte crecimiento en el sector laboral, es una oportunidad casi única al hablar con estas empresas contratadoras, con opción de empleo en una variedad de sectores laborales, como es el sector financiero, agrocultura, mayoreo y construcción. El evento es patrocinado anualmente por la misma Cámara de Comercio Hispana de San Luis y la Corporación Centín. Nuestro reportero Jaime Klein, se desplazó a la feria para hablar con Vianey Beltrán, la directora asistente de la Cámara de Comercio. Pues cada año en la Cámara de Comercio hacemos esta feria de trabajo para nuestra comunidad, para la comunidad que está buscando trabajo, para los latinos que quieren conectarse con las compañías, y también para las compañías que están buscando los latinos y también a otras minorías aquí en la comunidad. Cada año vemos como 300 personas venir, ahorita son las antes de las 3, y se hace que ya llegaron como 200 personas, y se cierra las 5 y expectamos a ver mucha más gente también ahora. ¿Hay expectativa de hacer esto más a menudo en un futuro próximo? Sí, los han preguntado eso las muchas compañías que quieren que lo hagamos más de un año, y por ahorita lo queremos hacer cada año, pero si crece más y vemos que más gente quiere venir a este feria, vamos a tratar de hacerlo más de un año, a lo mejor no va a ser tan grande, dos veces al año, pero el otro lo podemos hacer junto a un festival o junto con el Adelante Awards. Muchas gracias, Viané. Gracias. Empresas con sede en San Luis han comenzado a cortejar a empleados de habla hispana. La demanda por estos candidatos ha creado uno de los sectores laborales más fértiles en el Medio Oeste. El regreso de la economía en los Estados Unidos ha visto un índice alto de demanda laboral en Missouri, convirtiendo al Estado en un punto atractivo para muchos latinos que se encuentran mudándose desde mercados más tradicionales, como son los de Chicago, Nueva York o Kansas City. Para más información sobre cómo hacer contacto con las empresas participantes en la feria de trabajo, se pueden dirigir a la Cámara de Comercio Hispana de San Luis con la información que aparece en pantalla. Para Telediario STL, Soledad Parlante.